Gustavo, vea Gustavo, que yo hubiera dicho, este es Ricardo Ferretti, ¿no? El Ricardo Ferretti que es de valor, ¿no? O sea, el que siempre hemos conocido es, ahí está su equipo, ¿no? Me voy por esto, esto y esto y esto, ahí nos vemos, ¿no? Yo no voy a estar aguantando tonterías de una directiva que no sabe ni lo que quiere. Bueno, sí sabe lo que quiere. Sacar negocio del equipo, sacar negocio del equipo, ¿no? Con refuerzos, etcétera, etcétera. Pero es que hasta para hacer negocio hay que saber cómo manejar los hilos. Ellos tendrán, pues, mucha experiencia en otro terreno, pero en el fútbol es otra cosa. No, no, de que lo saben hacer, perdón, perdón, Bob, de que hacer negocio con el equipo no quiere decir ganar campeonatos, ¿eh? Ah, no, yo estoy hablando de compra y venta de jugadores, por ejemplo, ¿no? Que es donde está gran parte del negocio. Y bueno, lo saben hacer porque tienen un buen asesor, según yo, hasta donde yo sé, tienen un buen asesor. Bueno, pero ¿quién se hizo tonto en Cruz Azul? Ricardo Ferretti, que no sabía dónde llegaba, o la directiva, que no sabía quién había contratado. Porque aquí parece que alguno de los dos lados se hace tonto. No, no, Leo, son todos los jugadores, son todos. Y no es hacerse tonto ni qué pueda decir la gente y demás, ¿no? Yo creo que cuando estás en ese mundo te encierras de tal manera que no creo que estén preocupados por qué puedan decir. Cada quien está haciendo lo suyo, ya lo dijeron ustedes. Aquí el negocio me parece que es bastante claro en ese sentido. Nosotros ya estaremos para decir, por ejemplo, Diver Cambindo. O sea, yo todavía no me puedo aprender el apellido de este jugador. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde salió un jugador que, por ejemplo, Leo, no hicieron uso de su compra ninguno de los equipos anteriores? Sí, claro. Pero ahí va Cruz Azul y lo compra. Por eso, pero llegaron jugadores que... Ah, entonces algo pasa. Por eso, pero llegaron jugadores que quería el Tuca y llegaron jugadores que no quería el Tuca. Ese no lo quería el Tuca, por ejemplo. Y ahí va Cruz Azul y lo compra. Por eso, el otro día que hablábamos, si era el momento en el que salía el Tuca, yo también cuestionaba. Le trajeron lo que realmente él quería. Ahí están los dos ejemplos que acaba de mencionar Abraham y los otros dos del Mudo y el otro jugador de Santos que finalmente no los contrataron, ¿no? Doria. Es que todo... Pero... Y el Mudo... Todo se conjunta, todo se conjunta. Ahora, no es la primera ocasión que a Cruz Azul o a cualquier equipo del fútbol mexicano llega alguien con muy poco nombre y que igual te funciona que no, ¿eh? En la mayoría de los casos no han funcionado. Uy, no, pero sí, Cruz Azul tiene un imán para eso, Bob. Sí, y lesionados también, pero no sería el primer equipo que se maneje bajo estas cláusulas. Entonces, entendiendo que el negocio en el fútbol es la compra de jugadores y después no te funciona en tu equipo, bueno, pues, con todo respeto a los jugadores. Y voy a decir, Hugo, ¿por qué digo con todo respeto? Pero son como mercancías, son como valores que tú pones a jugar en otro lado, que los alquilas, perdón por la expresión, los prestas y de ahí sacas dinero después de que hiciste una compra barata. Pero en Cruz Azul hoy todo hizo negocio, hoy todos hicieron negocio. Bueno, llegaron los de un lado, llegaron los del otro, llegaron por todos lados jugadores. O sea, en verdad por ahí le vamos a dar que no hubo lo que se buscaba por parte de Ferretti, porque hubo de todos lados. A ver, fue lo que yo dije, a ver, pero Leo, hay que abrir un poco la mente y escuchar bien. O sea, fue lo que yo dije, Ricardo Ferretti no fue capaz de, con lo que aceptó ya, porque lo aceptó, ¿no? Pero aquí parece que no lo aceptó, o sea, que fue tanto, tanto, a ver, yo no quiero a tal jugador, pum, te lo traemos, yo no quiero a tal jugador, pum, bueno, a los que quiero, no, estos no nos convienen, se van para allá. Bueno, tú ya no me quites gente, yo lo de Lotti es de, vámonos, se va Lotti, ah, no, váyanse al carajo. Porque hoy parecía que es así, ¿no? Pero al final, pero al final, insisto, o sea, eso es con la versión de lo que tú has investigado, pero la versión ante la opinión pública es que lo corrieron por la falta de resultados, que tienen razón, porque no tuvo resultados, Ricardo Ferretti, o sea, en eso, eso no lo vamos a discutir y en eso tiene su responsabilidad. Por eso yo digo que cuando lo aceptó, pues porque si no, si se hubiera molestado tanto por lo de los retratos, como se molestó por lo de Lotti, como tú lo retratas, Leo, pues desde el inicio les dice, ¿saben qué? Ahí se quedan con su equipo y ahí nos vemos, yo no voy a lastimar mi prestigio en una institución que está patas para arriba, porque algunos de ustedes, o ustedes, nada más le ven signos de pesos, o ver de dónde le sacan lana esta cosa, ¿no? Por eso también tiene su responsabilidad, y deportivamente no logró hacer que levantara este equipo, ahí el Tuca tiene su responsabilidad, los directivos tienen su responsabilidad, porque nada más están viendo de dónde sacan negocio, y los jugadores tienen su responsabilidad, pues porque ante el, perdón, pero ante el desmadre que es Cruz Azul, pues nada más se la dedican a estar ahí, ¿no? Como, pues nada más viviendo. No, y cuando tiene una posibilidad deportiva, perdón, Bob, como por ejemplo, un detallito, eh, cuidado, porque nada más es uno más, no es el detalle o el detallón, pero cuando tienen la gran oportunidad deportiva de hacer algo, van y patean los penales de forma displicente. O sea, eso es gran responsabilidad de los jugadores. O sea, ¿tendida de cama? No, 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 displicencia deportiva, falta de compromiso, que es lo que decía Abraham. Eso es, de que, de que este muchacho se siente lo que no es y quiere aparentar algo que no. Exactamente, eso es, mira, cuando tú careces de talento para estar a la altura de lo que sea, lo puedes suplir con otras cosas. Con ganas. Con ganas, con respeto. Y con disciplina. Con disciplina, con agarrar un maldito, un maldita pelota y pegarle con todo, volarla, sacarla del estadio, romperle la mano al portero y meterlo con todo, al portero con todo igual. Bueno, por ejemplo, no va a ser la payasada que dice Antuna. Ojo, Antuna no es el responsable, es uno más. Hablando de la parte deportiva, que hace un todo. Sí. ¿No? Que era lo que decíamos. Ahí es, esa sí es la responsabilidad del, digo, más allá de que después fallen pelotas en una triangulación, en los toques básicos, en lo que sea en la cancha. Hoy la directiva le puso señalado al Tuca, por lo que tú dices. Bueno, sí, como dice Abraham. Y como dice Abraham. O sea, hoy parece, por parte de la directiva, que no, 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 vamos a correr. Y pareciera que hoy Tuca es un inepto, cuando hemos visto que es uno de los mejores técnicos de la Liga MX. Y de la historia del fútbol mexicano, no solamente de la Liga. Pero, ¿cómo le vas a hacer con estos futbolistas? Es más fácil correr a uno, ¿sí? Que correr a 20 o a 25. Y ahora, Joaquín Moreno recae en la responsabilidad, como ya ha sucedido en varias ocasiones, que lo ha hecho bien, ha sacado el equipo a flote. Y por ahí, pues, surgen las versiones. Yo tengo una de que el mismo director deportivo, Óscar Pérez, lo va a auxiliar en el cuerpo técnico. Entonces, si esto se concreta, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el cargo que le dieron al conejo que no les estarían respetando? Si es que esto realmente sucede. Claro, que, bueno, que para como están las cosas, eso yo creo que sería pecata minuta, ¿no? De verdad lo digo. Para como están las cosas, o sea, ¿qué más da? Te habla de la injerencia de Ordeales. Y de nuevo, en la toma de decisiones. Ya no asesoría, sino tomar una dirección deportiva con un personaje que no le ha ido bien las diferentes. ¿No te acuerdas a quién trajo como técnico? Que lo echaron después de una goleada con América. Que no solamente es una decisión, tendrá buenas también, ¿no? Pero en general. Por eso, pero ese tipo de cosas yo creo... Está bien que regrese Ordeales, Bob, pero que ya lo digan. Porque hoy Ordeales aparece en lo oscurito, ¿no? Como el asesor. O sea, mejor ya que digan. ¿Saben qué? Jaime Ordeales es la cabeza deportiva de Cruz Azul. Y abajo de él está el Conejo Pérez, el vikingo Dávalos, ¿no? Y a quien más quieran sumar. Pero que ya lo digan, porque todo pareciera que está en lo oscurito. Exacto, sí. ¿Qué ibas a decir de Joaquín? Que tú tenías otra información. Bueno, lo de Joaquín Moreno, que ahí lo estamos viendo, es el apuntado, evidentemente. No, yo tenía otra información sobre lo del Conejo. El Conejo seguiría en el mismo cargo. O sea, no se metería directamente a lo que es cancha, ¿no? Como sí lo hizo en su momento Carlos de Silanes, ¿no? Que era directivo. Carlos López. Asistente y luego directivo. Luego directivo, luego también estaba ahí como así. Todo ese revoltijo, digo, ahora que vuelva a suceder, daría lo mismo. El problema es que hay que acomodar todo desde origen y desde mucho más arriba y una vez por todas para que el club agarre un camino decente, normal. Lo peor que puede hacer Cruz Azul hoy es poner de interino Joaquín Moreno. ¿Te digo algo? ¿Por qué lo peor? Si es el que más conoce el grupo. Después interrumpí porque se me va la idea. No me tomé la pastilla, se me olvidó en la mañana. Mira, no sé si sea lo peor, ya detallarás eso. Lo que yo sí deseo de todo corazón por Joaquín Moreno, que siempre que ha intentado salvar el barco, lo ha salvado, es que no le pase lo de Raúl Potro Gutiérrez. Que siga como interino, si de verdad lo va a tener como interino y que después regrese a donde estaba y que continúe. Porque si es interino, luego lo hacen entrenador, luego se queda sin chamba. No, pero a ver. Luego se queda sin chamba. Bueno, también por eso. Por eso volvemos al mismo tema. En serio. Lo peor que puede hacer Cruz Azul hoy en día es poner a Joaquín Moreno como interino. Ya lo tienen que dejar como técnico. Nada más con sus números. Ah, ok. En lo que ha estado, seis ganados, dos empates, cuatro derrotas cuando ha estado como interino en el 2015, 2016 y en este 2023. Así es como se han llevado estos números. Son números ganadores. Son números importantes los que tiene Joaquín Moreno. Y es un tipo que le han faltado al respeto, que también lo ha aceptado Joaquín Moreno. Pero hoy se debería de quedar ya al frente de este conjunto del Cruz Azul. Es un tipo que sabe. Es un tipo que conoce las entrañas. Es un tipo que sabe cómo se maneja esta directiva y las anteriores directivas. Ya que lo dejen trabajar, caramba. Ya que el Cruz Azul haga algo coherente y que deje a Joaquín Moreno, que es la única gran opción que tienen hoy en día. Y conoce a los jugadores de este armado de grupo, también. A mí me da miedo. Que seguramente tenga una perspectiva para sacarle ese provecho, viéndolo del lado positivo. Por ese conocimiento de grupo. Además, el general lo ha hecho bien. Y que no me salgan con que la personalidad, que él nada más... Denle a alguien el puesto, alguien que sí les pueda producir. No todo es larga, señores. Pero lo han enguneado. Es importante porque es negocio, pero ya respeten a la gente que tiene ahí, carajo. Sí, bueno, ponlele. A mí me da miedo lo que te dije, ya lo expliqué, ¿no? Sí. Porque pareciera una regla, ¿no? Casi, casi, ¿no? Ajá. Pero ponle, te la compro, órale. ¿Lo merece? Creo que sí. ¿Capacidad tiene? Me parece que sí.